Para empezar el día, Guadalajara. Buenos días, martes 17 de mayo, tiempo de la información con Meganoticias Guadalajara. Elementos de la policía de Villa Hidalgo y del ejército mexicano se enfrentaron a balazos con sujetos armados en los límites con el municipio de Teocaltiche y Aguascalientes. El tiroteo se dio en la comunidad de La Huerta, a unos 8 kilómetros de límite estatal con Aguascalientes. Posteriormente, se registró otro enfrentamiento entre elementos de la Guardia Nacional y sujetos armados en la comunidad de Rancho Nuevo, en el mismo municipio de Villa Hidalgo. A tres semanas del desalojo y derribo de casas asentadas de manera irregular en la zona del Arroyo Seco, en Zapopan, este viernes finalmente se tuvo el primer acercamiento entre vecinos afectados, pertenecientes a pueblos originarios de la colonia Floresta del Coli, y autoridades del gobierno municipal. Chavita, joven robado hace 16 años, a días de haber nacido en una clínica del IMSS, poco a poco se adapta a su nueva vida. Ya tiene los apellidos de su familia, pero aún le falta resolver el tema de sus estudios. Actualmente debería cursar la preparatoria, pero se quedó en segundo de secundaria por la falta de papeles que lo acreditaran. El próximo 28 de mayo está contemplada una audiencia más, en el caso del exmagistrado José de Jesús N., para escuchar y hacer prueba de ADN a los dos hijos que tiene con su expareja, Blanca Paredes. Este es otro proceso que enfrenta el exfuncionario, pues actualmente es señalado por abuso sexual infantil. Síganos en redes sociales como Meganoticias GDL y toda la información nacional en el portal Meganoticias.mx. Presento la información, Janet Vázquez Jarquín. Para empezar el día, Guadalajara.